Todavía hay muchísimos conductores que no han podido renovar su licencia de conducción, algunos han sido por temas obviamente económicos, estaríamos hablando de lo que es ya hacer el examen médico y pagar el plástico, más o menos son un poco más de 300 mil pesos. Otro de los puntos es que muchas personas están yendo a los diferentes CRCs, también están yendo a los bus, bueno, bus allá en Bogotá y en otros lados tendrá su propio nombre para poder sacar el plástico. Esto significa que obviamente la cobertura no está para poder cubrir todas esas licencias de conducción que deben salir antes de este 20 de junio. Y aún así son más de 4 millones de conductores a nivel nacional que pues no tienen la opción de poderlo hacer. Y otro de los motivos, lastimosamente también, es que como dejamos pasar 10 años y efectivamente, pues han venido comparendos, multas de tránsito y esto ha hecho que también si no tenemos el dinero para pagarlas o consideramos que son injustas y estamos esperando la respuesta por parte del inspector de tránsito, pues hasta que no tengamos la respuesta o hasta que no la paguemos. O sea, si solo dejamos una, no hay nada que hacer. No vamos a poder renovar nuestra licencia de conducción. Bueno, pues no sé, puede ser una bobada y es que entre todos podamos pasar un derecho de petición solicitando que se amplíe el tiempo para hacerlo de la renovación a la licencia de conducción. Obviamente, si el señor Bitter pasa un derecho de petición, seguramente no va a pasar nada. Pero si entre varios pasamos derechos de petición y ven la presión por parte de nosotros para tratar de alargar un poco más, pero obviamente dándoles también algo a favor de ellos, ¿no? Y es el tema de un pico y placa, bueno, un pico y cédula, en el cual, pues para el mes de agosto dejemos, no sé, cédulas terminadas en 1 y 2, para septiembre 3 y 4, para octubre 5 y 6 y así. Donde nos den un poquito más de tiempo y también para que eso no vaya a colapsar, porque eso es lo que seguramente va a empezar a suceder. Así que, ¿cuál es la invitación? Voy a ver, ya que puedo de pronto organizar el tiempo para hacer un derecho de petición. Lo estaría subiendo a mi página web de señor Bitter, perdón, CENOR, porque la ñ no la acepta, cenorbitter.com slash formatos y estaría subiendo ahí el derecho de petición para que los descarguemos y se lo dirijamos al organismo de tránsito de la ciudad donde nos encontremos. Así que, si somos varios, y cuando hablo de varios, no estoy hablando de mil, sino de diez mil o más, posiblemente nos escuchen y posiblemente nos den un poco más de tiempo para poderla renovar. Porque les recuerdo, compañeros, a partir del 21 de junio, las licencias de conducción que incluyen servicio público, particular, motos, mejor dicho, todas las licencias de conducción que se van a vencer, que son más de cuatro millones y no se hayan refrendado o renovado, la autoridad de tránsito ya está programada para empezar a hacer los respectivos comparendos e inmovilizaciones. Porque recordemos que no tener la licencia al día no solo conlleva el comparendo como tal, sino la inmovilización del vehículo. Entonces, yo sé, quisiera saber si a ustedes les parece bien esta idea, es algo que se me vino así como de un momento a otro, para tratar de pronto, quien quita, pueda servir, alargar un poquito más. O sea, así sea un mes, es ganancia, es ganancia, compañeros. Estoy hablando de licencias que se van a vencer para el 20 de junio, que incluyen las indefinidas. O sea, si tú estás en este momento con tu licencia ahí, buscas e encuentras, así sea en cualquier parte del plástico, una palabra que diga indefinida, se te va a vencer para el 20 de junio. Las otras son que tienen fecha de vencimiento entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022. O sea que, no, es que la mía es 19 de enero de 2022, entonces cae también. Dentro de ese laxo, dentro de ese espacio entre el 1 y 31, también deben renovarse. Las que no tienen fecha, o sea, ustedes buscan fecha de vencimiento y no hay por ningún lado, esas también se deben renovar para el 20 de junio. Hicieron un cálculo y están diciendo que son más de 4 millones de licencias. Posiblemente, tú compañero que me estás viendo, compañera, crees que no aplica, te invitaría por favor a que en este momento, busques en tu billetera, cartera, lo que sea, la licencia de conducción y posiblemente te lleves una sorpresa. Seas uno o una de esos 4 millones de conductores. Entonces, ¿qué dicen? ¿Me pongo a hacer el derecho de petición o dejamos así más bien y esperemos a que el 21 los agentes y policías de tránsito empiecen a ser comparendos a lo loco?